Rápidamente les voy a presentar esta organización de la Cátedra del profesor Denis Dubourdieu que se creó en noviembre de 2017 con la idea de dar apoyo a las actividades de investigación en el área de la enología, en concreto en relación con la investigación de la calidad de los vinos y de la identidad de los vinos. Cuando organizamos la estructura de esta Cátedra, Denis Dubourdieu había fallecido hacia menos de un año y había sido un gran investigador de todo este tema del estudio de la calidad y de la identidad de los vinos, de los vinos dulces, tintos, blancos a lo largo de toda su trayectoria. Por eso decidimos crear esta Cátedra en honor del profesor Denis Dubourdieu que fue el director general del Instituto de la Vida y del Vino, de las Ciencias de la Vida y del Vino en Burdeos. Esta Cátedra se creó en 2017 y para su organización está adscrita a la Fundación Universitaria de Burdeos. Significa que esta Cátedra cuenta con el apoyo al trabajo científico de todos los centros de investigación de enología, como la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Bordeaux, etc. Esta Cátedra en 2022 cuenta con 11 donantes que son actores de la industria, pero también de algunos grandes viñedos de los que hablaremos un poquito más tarde. Están todos sujetos al comité directivo. Esta Cátedra se organiza con un consejo científico encargado de la selección de los proyectos. Estos proyectos seleccionados se presentan entonces a este comité directivo que reúne a todos los donantes, pero también a los representantes de nuestro instituto y de la Universidad de Burdeos. Así pues, rápidamente voy a presentar a estos donantes que son profesionales de la investigación en enología. Son cuatro empresas del sector vinícola, como ven aquí, y siete grandes viñedos de mucha reputación. Tenemos a Biolafor, es una empresa de Burdeos especializada en productos enológicos. También contamos con dos empresas importantes en cuanto a ingeniería y procesos. Buche-Baslin, que desarrollan muchos procesos relacionados con la elaboración de vino. Miquel Pecholo, una empresa dedicada también al desarrollo de diferentes procesos y comercial de viñedos. Y tenemos también a Oeneo. El grupo Oeneo es un grupo que reúne actividades en el área de procesos y además tiene una larga historia de apoyo a nuestra investigación con las empresas dedicadas a la producción de barriles de roble y también una empresa especializada en la industria de los tapones de corcho. En cuanto a los viñedos, tenemos al Chateau Haute-Bellis, de la denominación Apelación de Origen, dos de Marcot, de la denominación Marcot, que es Chateau Palmer, y Chateau Giscourt. Luego tenemos el Chateau Pichot-Longville y Chateau Lagrange, son dos viñedos especializados en vinos tintos de Pouillac, muy cerca, están justo delante uno del otro, y tenemos el Chateau Le Pen del Pomerol y el Chateau Lagrange de Saint-Julien, que pertenece a Saint-Horigo. Todos estos socios dan apoyo a la investigación. ¿Qué es lo que investigamos? Nuestro objetivo es dar apoyo a la investigación fundamental para entender mejor las relaciones entre las características organolépticas de los vinos y la composición de la uva y del vino. Es un trabajo muy importante para caracterizar los componentes clave responsables de, a veces, de algunos fallos, pero especialmente de los carácteres únicos de los vinos, de los blancos, de los tintos, de los dulces, en cuanto al aroma y al sabor. Por tanto, es una actividad muy importante en esta área, en esta investigación, y que recibe el apoyo a través de toda esta panel de instituciones y de viñedos. También queremos entender mejor, interpretar mejor, los fenómenos complejos asociados con las imágenes sensoriales a nivel cerebral. De esto hablaremos durante las presentaciones de mis compañeros, de mi compañero Alex Marchal, Alexandre Ponce, Marie-Liscanfi y yo mismo. Esta investigación se hace, y siempre fue el objetivo de Denis Bourdieu como investigación, el desarrollar y adaptar métodos, procesos relacionados con el control, o mejor, control de la elaboración y maduración de los vinos, para preservar su originalidad y su calidad, sobre todo en este contexto de cambio climático cambiante y de demanda de la sociedad, cuando hay una reducción de la oferta debido al cambio climático. Por tanto, se organizó el apoyo de esta cátedra de investigación. Y ha estado dando su apoyo a, por ejemplo, tesis doctorales como la de Marie-Liscanf, también la realización de cursos de postdoctorado, así como becas de estadías de máster, a través también, obviamente, de la adquisición de equipamiento científico, de enología, etc. Esta es la primera reunión internacional para presentar parte de los aspectos de la investigación que se hace en el contexto de esta cátedra.